hola amigos que tal bienvenidos soy kindes y estamos en rus cuarto capítulo de esta guía para principiantes después de la cagada que hice con esta casa pero no esto es una mierda vamos voy a empezar la casa sí 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 ya tengo todos los materiales que necesito aquí los veis abajo 9 foundation 12 pilares 2 wood doorway nueve parades de madera no sé si me servirá y una wood ceilin que es el techo dos puertas de metal y podemos empezar a construir de acuerdo vamos allá bien elegido esta zona me voy a quedar en esta zona así que vamos a hacerlo aquí al descampado a la vista de todo dios lo que puede pasar es que nos la peta en la casa efectivamente si no puede pasar pero es el riesgo que vamos a correr he cogido todo ya para guardarlo en su momento y ahora una de las cosas más importantes es elegir bien el sitio para moto importante esto moto importante porque porque dependiendo de donde te pongas podrás terminar tu casa o no así de fácil como veis aquí no me deja poner aquí sí aquí sí aquí sí aquí ya no me deja aquí si esto es una zona un poquito fastidiosa de colocar la casa así que vamos a ir buscando 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 a ver dónde nos deja colocarla tiene que ser una zona más o menos lisa entre comillas y que haya bastante espacio por aquí me podría dejar vamos a ver vamos a ir midiendo un poquito aquí va a estar justo justo vamos vamos a ver tenemos un árbol aquí mismo esta zona aquí podemos cagarla de pleno vale eso es lo que puede pasarnos pero vamos a empezar primera segunda y tercera vale yo voy a colocar una base de nueve mi recomendación es que uséis esta esta configuración porque es de las más seguras no será la definitiva pero ya lo veis he hecho la base en un tristras siguiente paso los pilares creo que si no me he equivocado he hecho todos tener mucho cuidado cuando coloquéis los pilares porque como veis ahí podéis colocar uno y os jodería el diseño porque ya no podéis poner ahí absolutamente nada más hay que ir muy despacito colocando cada pilar en su lugar y no os equivoquéis porque si os equivocáis no vais a tener forma de bueno si ahora hay algunos comandos vale he hecho 12 pero me he quedado corto vale espabilado que espabilado soy vamos a conseguir algo de madera bueno de momento voy a ir poniendo el resto de lo que puedo poner vale las doorway una de ellas de hecho la voy a poner aquí si voy a poner ahí una doorway y las paredes alrededor una dos tres cuatro cinco ya sabéis giráis con el ratón seis siete ocho de hecho me van a faltar como veis y nueve vale tenemos hecho nos faltan dos aquí y unos cuantos pilares en fin nos falta un poquito de madera pero bueno no es preocupante y por último voy a dejar ya colocada la puerta ahí la tenemos una puertacita que necesitamos un poquito más de madera no es mucha la que necesito así que me daré un garbillo por aquí allí veo madera y iremos terminando lo que es el exterior de la casa si os recomiendo que no cerréis al cien por cien sino que dejéis una pasarela digamos para poder hacer un piso superior porque la mejor digamos cobertura que podéis tener eh que pasa coño había escuchado un lobo la mejor cobertura que podéis tener en en rust es hacia arriba ¿por qué? porque cuanto más hacia arriba subáis pues más puertas podéis poner y las puertas en este juego son la la clave la salvación cada puerta eh es necesario 12 cuatros para poderla tirar abajo 12 cuatros ¿vale? y cada pared 3 viendo lo difícil ya habéis visto de rato los cuatro capítulos que llevamos y y no ha aparecido más que un c4 visto lo difícil que es pues podéis imaginaros que no es lo que más se encuentra c4 y además eh el problema de la c4 es que para hacerla necesitas aprender dos componentes uno de ellos es la propia c4 y el otro es el explosivo que aún no hemos visto vale este a tomar no lo quiero no lo voy a no lo voy a reparar porque aún no tengo la la mesa y no me interesa perder tiempo pues repararlo me sale más rentable directamente cambiar bueno pues como decía las paredes necesitan tres c4 con lo cual siempre van a intentar entraros por las puertas por norma general no siempre pero la norma es que las puertas son un c4 menos por tanto eh los suyos que entren por las puertas así que cuantas más puertas pongáis entre vosotros y la parte digamos donde tenéis todos los todos los cajones todas las cajas grandes pues esa es lo que os puede librar de de que os roben o no os roben eso sí de claro vale tenemos de aquí si lo he puesto muy cerca y lo he puesto con vista vale lo he puesto con vista porque no quería sorpresas y sé que aquí dentro no tengo radiación y aquí tampoco pero si me acerco aquí ya empieza a ver un poquito de radiación bien vamos a hacer las good plant que necesitamos con la maderita la poca madera que hemos cogido bueno hemos cogido yo creo que es suficiente para hacer lo que necesitamos hacer ahora que son unos pilares dos paredes dos y tres cinco paredes y cuatro pilares más con eso conseguiremos eh tener ya lo que es nuestra casa más o menos cerrada más o menos y necesitaremos mucha más madera evidentemente pero de momento con eso ya conseguiré que mi cajón con las cosas más importantes digámoslo así se encuentre a salvo eh con eso ya tendremos nuestra casa a salvo vale vamos a hacer lo que nos queda los pilares hemos dicho que eran cuatro pilares dos tres cuatro cuatro pilares y necesitamos cinco paredes que creo que para eso no me va a dar cinco por cuatro veinte no me va a faltar una bueno pero me va a faltar una que tampoco ahora mismo no es lo que vamos uno dos tres tened mucho cuidado donde ponéis los pilares y cuatro vale ya tenemos los cuatro pilares mi recomendación es esa que tengáis muchísimo cuidado donde ponéis los pilares porque dependiendo de donde los pongáis así podréis seguir construyendo o no vale vamos a poner las dos paredes que nos quedan una y dos bien ahora la opción aquí dentro es donde va y digamos mi casita entre comillas y la opción es uno dos y me falta una bueno vamos a poner la doorway también la puerta y esta ahora iré a por un poquito más de madera que me falta vamos ahí ahí está y ya de paso pondré este techo que lo he hecho con vista solamente he hecho uno y he hecho uno porque de momento no necesito más que uno vale luego iré recubriendo todo esto y además pondré una fila más de 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 suelos eh y ya os explicaré el por qué de poner una fila más con suelos bien ahora vamos a poner el primer cajoncito a ver la puerta se abre aquí exactamente sí vamos a ponerle ahí y aquí voy a ir dejando un cambio al diseño voy a dejar las cosas digamos las más importantes que es ahora mismo es esto vale esto que más el hierro hierrete muy majo esto las balas esto también animal fat que más que más puedo dejar esto y esto no y esto y esto vale el resto me gustaría dejarlo pero bueno no tengo sitio vale vamos a poner también la cama aquí mismo que no molesta mucho ahí estamos y ahora nos quedaría solamente esta pared en principio eh y luego mi intención es eh hacer una escalera no sé si muy bien aquí o dónde pero hacer una escalera vale vamos a ir a por un poquito de madera y así ya la dejo terminada para que veáis exactamente cómo queda bien de paso me voy a pasar por por el loot a ver mi intención es que tenga al menos entre cuatro y cinco plantas porque eso es lo que me va a permitir estar no seguro pero sí más seguro que con dos o con tres vale vamos a hacer aquí una una revisión de loot a ver si nos encontramos alguna parte de de la casa de metal oh estas cajas de este color que veis aquí grisáceo suelen contener armas o cosas de tecnología vale ahí lo tenéis un M4 perfecto un M4 vale esto ya esto son palabras mayores eh o sea ya el M4 es un arma polivalente como dirían los los enterados vamos a ponerle el Oro Sin vale ya tenemos el Oro Sin colocado y eh cuantas balas tengo tengo ocho vamos a probarle vale para que veáis el alcance de la efectividad de este arma que aún no le he puesto más que el Oro pero me va a servir para probarle a ver un lobito lobito dos tres tres tiros le hemos dado vale me quedan cinco balas tengo más en casa bueno me queda alguna más y un piquito muy bajo porque ya el mío ya estaba ya estaba tocado vale que más voy a cargarme solo a los lobos con esto porque son necesarias menos balas y de esa forma pues aprovecho dos tres vale tres balillas aprovecho luego la shotgun para para los gordos a ver otro ki de copiar perfecto esto es fantástico los ki de copiar fantástico me quedan seis bueno yo creo que con este me le hago a este uno dos tres muy bien uh balita de shotgun muy buen muy bien y allí si no me equivoco hay otro lobo uno que venga dos ey no ha muerto pero bueno que pasa con esto bueno vamos a cambiar de arma ahora si ha muerto ¿verdad? sabía yo me quedan 15 vale vale bueno un ki de 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 sacarte sangre es lo que faltaba hombre que me sacaran la sangre bueno vamos a llamar a este lo llevamos así para que se pare el grupo y aquí ya le le hacemos el remate final esto es como las rebajas el remate final de rebajas a ver unas valillas de para M4 no son de shotgun bueno también están bien si si ya sé que me despista con el tema de la madera pero bueno tardo tardo un momentito es que estoy intentando que veáis que que nos pueden dar también piezas de metal de momento no hemos encontrado ninguna no necesito comida no hemos encontrado ninguna pero eh tendremos que encontrar más tarde o más temprano valillas vale porque las piezas de metal espero que no tengan en el servidor este que no tengan capado las partes de metal no sé si puedo o no pero podría ser que lo tuvieran capado unas botas tengo tengo botas tengo botas hombre tráeme otra cosilla hombre vamos a ver si hay suerte una pieza de metal venga un flashlight bueno esto creo que lo aprendimos ya la otra vez sí lo aprendimos bueno voy a ir a por madera algo de madera no mucha no necesito mucha para terminar la pared que me queda y hacer una escalera que será la que la que pongamos para subir a los pisos superiores vale por aquí no hay madera vamos a ver yo creo que por este lado suele haber algo de madera por aquí no por este lado hay que tener cuidado con los perritos y los lobos pero por aquí yo creo que suele haber algo de madera sí yo creo que sí más para allá abajo la verdad que aprenderse saberse el mapa es prácticamente la mitad del juego mira ahí tenemos madera es prácticamente la mitad del juego saberse el mapa y la única forma de saberse el mapa es pateándotelo pateándotelo y dando muchas vueltas y en este caso estoy yo solo y bueno es mucho más fácil vale de momento no he empezado a dar vueltas ya cuando cuando tenga construida digamos la base empezaré a uy tira 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 hombre gatito pues como decía cuando tenga construida ya la base que pueda estar medianamente tranquilo pues ya me dedicaré a esto que es un cerdo si no cerdito pues cuando tenga construida la base me dedicaré a dar un paseo por todo el mapa y así os iré diciendo pues zonas que están bien zonas que están mejor fuera bicho en las que podéis hacer vuestra casa o que es recomendable o que no dependiendo de cada zona pues hay sitios que es más interesante hacerse la casa y sitios en los que es mejor que ni siquiera os planteéis haceros la casa en esa zona porque no merece la pena os la van a tirar son sitios de paso y cosas así así que iremos viendo un poquito todo pero ahora mismo mi prioridad sin ninguna duda es terminarme la casucha de paso voy cogiendo materiales no me queda mucho y digamos que la parte de abajo esa habitación que vais a ver va a ser lo primero que haga para estar entre comillas protegido que no es muy protegido porque con 12 cuatros o incluso con uno me lo van a poder me van a poder entrar pero bueno es algo y lo malo es que lo he hecho muy a la vista lo he hecho muy a la vista pero bueno tampoco me preocupa mucho porque bueno es más que nada una guía no pretendo hacerme aquí el dios de el dios de este servidor ni nada por el estilo solamente enseñar oh este a ver un arma otra soy bueno estoy estoy cansado me han salido por lo menos 5 que ya sé ya sé que tiene ritmo fácil tiene ritmo fácil sí pero me han salido esas bueno ahí veis mi casa se ve ahí de perfil eso el comienzo vale esto unas chicas de esto radiactivo vale eso el comienzo luego cuando vaya creciendo a medida que vaya creciendo pues veréis que la cosa mejora muy bien valillas valillas intentaré hacerlo con cabeza para para que veáis la forma de construcción la configuración esa que he hecho de 9 bases es la más típica eh y yo creo que para mí es lo mínimo que tenéis que hacer 9 bases la de 4 no sirve porque se entran por cualquier pared no tienen más que mirar donde tenéis las cosas y os revientan esa pared la de 9 es la mínima de seguridad la mínima eh a partir de ahí podéis ampliar a 16 a 25 todas esas variantes ya son válidas también es verdad que cuanto más grande la hagáis de base más difícil os va a resultar subirla hasta arriba porque la de recordar que la opción es eh subirla lo más alto posible para aprovechar todos los descansillos y poner puertas si lo hacéis eh bajito digo muy grande de base os costará muchísimo muchísimo subirlo y si lo hacéis muy pequeño de base os entrará muy fácilmente como os he dicho configuración mínima 9 de base para mi es la la clave para empezar de hecho sería mejor de base 12 vale coño había madera por aquí no mejor de base 12 pero bueno yo como estoy solo en este servidor y espero que no me molesten mucho pues voy a hacer la de de 9 de base que creo que es lo más para empezar lo más seguro luego podéis como os he dicho ya veréis que yo iré ampliando poco a poco iré poniendo una base de en vez de 9 16 y y con una base 16 ya os da no seguridad pero al menos les va a costar entrar y eso siempre es interesante que les cueste entrar bastante es interesante vale vamos a ver necesito algo más de madera ah por cierto no sé si oís una especie de ruido como de un avión bueno en este servidor no sé si lo tiene encapado el airdrop o no pero por norma genera en los servidores cuando hay más de un número x de personas suele ser 5 más o menos cuando hay 5 personas o más en el servidor automáticamente el servidor pues lanza lo que se llama un airdrop que es un avión que lanza una especie como de de paquetes y en esos paquetes pueden aparecer cosas muy muy interesantes desde metal explosivos partes de las casas de metal de madera en fin pueden venir cosas muy muy interesantes así que si veis entráis en un servidor y oís un avión tenéis dos opciones una olvidaros del avión porque va a ir todo dios a por él y os van a matar o dos ir a por él porque sabéis que la recompensa merece la pena merece mucho la pena vale se está echando la noche encima voy a terminar de coger aquí un poquito para dejar ya la casa en el día de hoy terminada es que todo dicho unos pantacas para que quiero unos pantacas de momento no he visto ninguna pieza de metal y eso me da un poquito de mala espina vale hay otras zonas en las que podemos mirar que están hacia el otro lado del mapa y puede ser que allí si nos den partes de metal y demás solo pena que como os he comentado pues lo tengan lo tengan capado en el servidor no tengo suficiente madera yo creo ¿no? a ver si podemos ir con esto yo creo que ya tengo para terminar la casita y así veis el conjunto como va a quedar ¿vale? una gallina gallinota la verdad es que se ha dado bastante bien he encontrado varios reser kits que voy a guardar por si acaso empiezan a aparecer las partes de metal ¿para qué sirven los reser kits realmente? bueno pues tú encuentras una parte de metal y no porque la encuentres la puedes fabricar no si la encuentras la puedes usar pero una vez que la uses la pierdes sin embargo con los reser kits lo que puedes hacer es aprender aprender esa pieza con lo cual aunque luego la gastes sabes que tienes que tienes la posibilidad de craftearla tú mismo aquí está la mierda hasta de antes no ha habido loot de nuevo vamos a mirar aquí esto ya es vicio lo del loot no es otra cosa y claro si puedes craftearla tú pues oye en cualquier momento puedes hacer oh aquí que había esto que también lo he dejado yo vale vámonos para la casita y vamos a terminar el par de cosillas que me quedan de de nuestra primera parte de la casa no, no la voy a coger ya la cogeré ya la cogeré tengo bastante y con esto dejaremos terminado digamos la primera parte mi intención luego es ampliar a una base de 5 por 5 o sea 25 de base y entonces bueno pues la cosa como que cambia bastante bastante me pareció ver un bicho por aquí no, era una piedra vale vamos a entrar en la casa y ya adentro chicos ven vamos a construir esa parte que nos queda primero ya sabéis siempre las wood plant para construir madera no voy a gastar método en wood plant vale voy a gastarme por ejemplo 200 y a partir de ahora fijaos está lleno lleno está llenísimo a partir de ahora pues tendremos ya nuestra nuestra primera morada digna de llamarse así vamos a ver vale tenemos 20 vamos a hacerla la pared la pared que nos falta y una escalera que necesitamos vale la pared esto fuera ya tenemos tres armas vale estas también se estropean no me digas bueno 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 esto si que es una novedad esto no lo sabía yo vale tenemos ahí nuestra pared que nos queda hacer ahora la escalera recordad que dijimos que íbamos a hacer una escalera que la vamos a colocar arriba para dar paso hacia la parte de arriba vale tenemos escalera no tengo muy claro exactamente donde colocarla si colocarla aquí vamos a ver esto igual con la rueda de ratón pues podéis ir cambiándola si yo creo que la mejor opción es esta si exactamente esta es la mejor opción cojones lo hemos cagado de pleno pero como luego vamos a seguir ampliando esto perfecto y aquí podemos entrar sin problema vale bien hemos conseguido nuestro objetivo que era que esto pasara un poco desapercibido y que más tenemos que hacer ahora ah bueno vamos a hacer unos techos de todas formas antes de nada voy a hacer una un campfire para que podamos ver algo porque aquí si no no se ve nada tengo que hacer la mesa de reparación porque ya veis que las armas también se gastan que yo eso no lo sabía no lo sabía no lo sabía vale esto yo creo que ahí venga vamos a poner un poquito de luz que se haga la luz y así podremos trabajar un poco mejor vale bien que más hay que hacer ahora la workbench una workbench una workbench donde estás workbench aquí estás workbench crafteamos y ahora necesitamos hacer también una una funnace es una pena que no se puedan coger las funnaces que has usado es una pena pero es lo que hay el logro fue lo he dejado por aquí el logro fue sí claro lo tenía yo preparadito ya voy a coger las balas estas también vamos a hacer el logro fue el crafting la fornace cogemos la workbench que la vamos a poner a ver si nos deja ponerla aquí en una esquinita vale ahí nos ha dejado perfecto tenemos esto que vamos a intentar poner aquí en otra esquinita ahí vamos a ver si me deja hacerla a ver que materiales necesito para la mesa de reparaciones que es esta metal fragment y logro fue 6 no sé si tengo para hacer 6 de de logro fue vamos a ver animal fat no tengo aquí tengo aquí algo sí vale vamos a ir haciéndolo y ya lo dejamos terminado necesito 6 2 3 4 5 y 6 muy sencillo ya lo estáis viendo que es súper sencillo y que necesitaba también metal trozos de metal que tengo por aquí unos poquitos vale nos ponemos aquí y vamos a hacer la mesa de reparaciones que es esta la reparación perfecto ya tenemos la mesa de reparaciones que la vamos a colocar aquí al ladito de la otra que tocha no esto es tocha tocha esta vale y ahora que si metemos esto aquí log quality metal nos pide ah muy bien mira esto no lo había visto yo vale esto la verdad que no bueno me pide 4 lo voy a hacer ahora mismito de log quality metal me pide 4 2 3 y 4 lo crafteamos ya tenemos las 4 y ahora nos vamos a la mesa metemos aquí nuestro arma y le damos a reparar perfecto reparado que bueno 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 bien tenemos aquí este creo que voy a hacer voy a intentar hacer otros otros pocos de log quality metal para hacer una segunda furnace logro fue vamos a ver aquí no voy a tener tengo para 6 ah fantástico fantástico bueno de momento vamos a poner aquí material a quemar 165 de madera vamos a coger la mitad esto aquí junto con la piedra de zuki que tengo 18 y el sulfuro y le damos caña vale que más necesitaba hacer vale unas tablitas más tengo 11 pero voy a terminar de hacer todas las que tengo good plants que son 8 no está mal y con esas 8 ya dejaré hechos algunos techos más para seguir ampliando techos o igual no igual hago suelos no lo sé vamos a ver foundation cuantas uuuh es que las foundation son venga vamos a hacer dos foundation para que veáis como queda y el cambio cuando siga ampliando como va a quedar vale así de esa forma os hacéis una idea de lo que podéis aumentar la casa y con esto lo vamos a dejar aquí porque yo creo que esto ya ha sido se ha ido de madre este capítulo este capítulo la cosa ha ido mucho de madre vamos a meter esto también aquí vamos a ver esto aquí y nada más chicos espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido este cuarto capítulo ya tengo aquí las dos lo voy a poner ya así ya me lo quito vale este cuarto capítulo es la guía para principiantes de Rust vamos a ver si me deja ponerla a ver si tenemos suerte una y dos perfecto fantastic bien pues nada aquí desde mi cuchitril de casa que ya mejorará no os preocupéis mejorará me despido de vosotros a la luz de la furnace y hasta el siguiente capítulo un saludito adiós vamos a ver vamos a ver